En la unidad anterior hablamos acerca de la publicidad y su importancia, pero sabemos que la publicidad cambia día con día. Por tal razón, en esta unidad hablaremos acerca de la evolución de la publicidad y el marketing. Aprenderá muchas estrategias para que usted pueda desarrollar sus propios spots. ¡Suscríbete al canal!